Bolívar, nombrada así en honor al Gran Libertador, es la provincia más céntrica del Ecuador. Sus 3.254 kilómetros cuadrados se extienden en el flanco occidental de la cordillera de los Andes, donde aparece entre sinuosos caminitos que suben su perfil montañoso, bordado de pequeños sembríos y páramos, casi siempre cobijados en neblina. Refugiados a su suerte, en una chocita de tapial y paja, la misión Manuela Espejo descubrió a Rosa al cuidado de su esposo e hija. Él con artritis deformativa y problemas físico-motores, y ella con una discapacidad mental que lidia sin un ojo. Ahí, los dos, solitos, agobiados por su destino, y ese triste pasar del tiempo. Venimos a verte, mire, como los médicos, venimos a verlo, ha dado una atención. ¿Dónde duerme ella? Aquí sí, tú duerme ella. Sí, aquí duerme. ¿Usted le abre eso ahí y se ha puesto a dormir ahí? Pero aquí a su casa, ¿cuántas veces había venido un médico? No, nadie, ni algunas veces no viene. ¿Y sabe cómo se llama esta misión que ha llegado hasta su casa? No se conoce. Se llama Manuela Espejo, es una misión de la vicepresidencia del Ecuador. Sí, dijimos, ¿para qué será? Estas algunas visitas o algo, algo harían llamado, ¿cómo será? No podemos dar de cuenta. Allí ya va a ser a despejarse. El estudio prolijo previo a la atención médica que proveen las brigadas médicas son parte de un procedimiento establecido que se ejecuta con rapidez y eficacia a favor de los más pobres y en los más recónditos lugares de nuestra geografía. Bueno, ha sido impactante esta vivienda. Cuando vimos que en esta vivienda viven precisamente dos personas con discapacidad, rápidamente reportamos el caso, que es un caso muy crítico y que debemos de dar una respuesta y que la misión debe de tomar las estrategias lo antes posible con estos discapacitados, porque sinceramente ya en las 15 provincias que hemos atravesado este es uno de los primeros casos que veo de tanta pobreza y tanta dolencia como viven estas personas. Como parte de la misión a cumplir, las brigadas Manuel Espejo determinan la urgente necesidad de que para su recuperación, padre e hija dispongan de una casa decente y saludable. La indolencia de un estado excluyente ha malogrado la humilde infancia de María Paz. A sus nueve años, esta pequeña está impedida de caminar, pero no de ser una niña. Y que pese a todo, dolorida y abandonada, aún intente aliviar sus carencias, buscando a rastras unos poquitos momentos de alegría. Bueno, en este hogar hemos encontrado dos personas con discapacidad. La mamá que tiene una discapacidad físico-motora, tiene una alusación congénita de la cadera, y como consecuencia ha quedado con un acortamiento en el miembro inferior izquierdo. Y tiene una nena en la cual también producto, es decir, una falta de oxígeno al cerebro durante el periodo del parto, ha quedado como secuela en la parálisis cerebral infantil, que trae consigo una discapacidad intelectual severa, y que generalmente se acompaña, como han visto, de trastornos de la marcha. No tuve el apoyo económico de nadie. Me quedé sola. Y me hacía, amiga. Tras estudiar el caso, Manuela Espejo volvió por madre e hija. Las dos padecen de una desviación de su cadera, pero la pequeña recibió su silla de ruedas. Y la alegría de una hija es la paz de una madre. Me siento feliz de que mi babita por primera vez en la vida va a ser alguien que no le van a mirar como a bicho raro, la voy a poder sacar a donde yo quiera, llevarla a pasear. Lo más feliz que me siento es que voy a tener que llevarle un carrito nuevo a Guaranda, a pasearle, ya no voy a tener que estarle cargando. Y se sentir dignamente orgullosa. Es algo indescriptible porque uno, cuando logra aportar un granito de arena para contribuir en el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la persona con discapacidad, las sonrisas que en ellos despiertan cuando nos ven de nuevo, cuando ven que ha sido atendida alguna de sus necesidades básicas o que sueñan quizás con tener una silla de ruedas que no contaban porque no tienen los medios para poder acceder a ellas, y nosotros llegamos con eso, es algo que es súper gratificante, es una sensación indescriptible que nos llena de una inmensa satisfacción. Con las casi 7.000 personas con discapacidades tratadas en los siete cantones de Bolívar, son 16 las provincias ecuatorianas beneficiadas por la reconocida asistencia médico-social de la misión Manuel Espejo. Se trata de 69 másteres en asesoramiento genético, 17 médicos especialistas y 72 defectólogos cubanos. A ellos se suman 4 psicólogos y 42 expertos ecuatorianos, además de 9 colaboradores venezolanos. Una fuerza bolivariana que ha atendido a 120.000 compatriotas, ha visitado más de medio millón de viviendas e identificado 10.000 casos críticos. Gladys es una madre abandonada por un alcohólico, y que más de una vez maltrató a Nelly, su hija. Ella sufre hidrocefalia que mitigan con una válvula para drenar su cabeza. Postrada y con discapacidad intelectual, Nelly vive en Chimpo y comparte su cama con mamá y su otra hermana. Hasta allí llegaron las brigadas, y sus vidas canjearon el abandono por la esperanza. Para la parroquia de Santa Fe, ahí vas a atender a la señorita Nelly Dayana Jauro Morejón. Necesita una cama, protector de colchón, coche especial, cojilla antecara, pañales y licuadora. Confirme que lo tienes ahí todo. ¿Coquín no hay? Pero no, puede ser de 14. Es una silla de 14, pañal, colchón y una cama. Quisiera, digamos, que siquiera un poco de mejoría. Si al menos que siquiera pueda sentarse o ojalá caminar, sería un milagro. Sí, oíse. Es la primera vez que nos visitan, que se preocupan por, digamos, a nivel de todo el Ecuador, se preocupan por la gente discapacitada, por la gente, digamos, que vive así. Y vivimos así en la pobreza. Ángel y María viven de lo que da la tierra, a la que cultivan con esmero cotidiano. Una sombra apenó su modesta existencia cuando Mayra, su chiquita, nació afectada por un grave problema auditivo, visual y, por si fuera poco, de lenguaje. O sea, salió del ventre de la madre mismo, salió como ser descapacitada. O sea, la niña no puede con la... ya que no escucha la con oído. Y la habla no tiene, como falta de la platita, y no podemos hacer ver a los doctores, y como soy pobre, y no podía ni cómo gestionar. Ahora, hoy día habían llegado los doctores acá, entonces ellos me mandaron que vaya al hospital, los especialistas están atendiendo en la baranda en el hospital. Por esa razón, con ese papelito me fue a presentar al hospital. La gestión de las brigadas facilita que el paciente acuda a hospitales cercanos y siga su tratamiento con equipos modernos y el contingente de las brigadas que determinarán la gravedad de su pérdida auditiva. Le entregarán su carné y también los audífonos apropiados, resolviendo el caso en forma integral y a largo plazo. Así como el de Mayra, son 120.000 los rostros que, tocados por la esperanza, hoy hacen parte de ese Ecuador nuevo, incluyente y solidario. Una nación, una patria que es mía, es tuya, es de ellos, es de todos. Vicepresidencia de la República en la República. ¡Gracias,